Erbiti, allí va Erbiti, esto que había sido, allí aparecía el cabezazo de Mauche, Clemente, gol, gol, de boca, si de boca, si de Clemente, de Clemente, Juan Rodríguez, a los 17 minutos de este primer tiempo, Boca es más puntero que nunca, Boca le está ganando a Estudiantes, por 1 a 0, intenta Mauro Fernández de Sábato, sueña en el área, señoras y señores, ganó Boca, acaba de derrotar a Estudiantes de la Plata, por 1 a 0, 17 minutos del primer tiempo, el único gol del partido, Clemente, Juan Rodríguez, Boca, único líder que tiene este campeonato, le sacó 4 a Racing y Atlético de Rafaela, Boca tiene 20, Racing y Atlético de Rafaela tienen 16.